¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El servidor Dagatron, les da la currera bienvenida a un vídeo más. Este es un vídeo update respecto a la figura Siege Leader Ultra Magnus. Y este vídeo es gracias a el buen Moisés Negrete, el cual él fue el que me hizo el favor de enviarme esto. De hecho fue un regalo por parte de él, ni siquiera me dejó pagar el envío. Y vamos a abrirlo rápidamente. Como pueden ver, la caja está sellada y la voy a abrir acá en tiempo real. Bueno, tiempo real para mí. Ustedes verán esto en un replay. Y vamos a mostrar qué es lo que contiene esta cajita. ¡Wow! Ok. Esto me gusta, me gusta. Es un tipo de fibra. Esto parece que es una tela. Es tela más que nada. Y este de acá también. Es bastante grande. Esto es bastante grande. Parece que es una máscara, miren. Pero vamos a ver para qué realmente es esto. ¿Y bien? En un par de segundos. Y bien, para esto es el propósito de este accesorio, el cual representa el disfraz que utilizó Ultra Magnus en la serie Siege. Como pueden ver, o como ya miramos al principio del video, está compuesto por dos piezas. Este pedazo de tela principal para el cuerpo de la figura y este pequeño jury que se coloca sobre encima de la figura. Este pedacito de tela de acá tiene tres orificios, el cual nos permite poder colocar estas piezas de los brazos. Y obviamente para poder que la cabeza de la figura entre en este orificio. Y el jury va por encima de la misma. Y bien, acá no se ve del todo bien, debido a que yo no supe colocársela de la forma correcta. Yo tengo una fotografía de este accesorio que publiqué en mi página de Facebook Teatro en alrededor de unas siete semanas. Dicha fotografía es de mi hermano ateniense, Moisés. Obviamente, él fue el creador de este accesorio y él colocó este accesorio a su figura de la forma correcta. Ahora sí, le da bastante realismo a la figura. Le da bastante carácter a la misma y se ve bastante bien. Como pueden ver, aquí tiene más cortecitos para darle mayor realismo a la figura. Vean nada más que chulada, se ve bastante bien. No pierde sus articulaciones para sus brazos. Simplemente que este pedazo de tela yo lo tengo retrocedido. Aquí adentro, para que se pueda sostener. Y aquí en la cintura del cuerpo de la figura, del robot, se ve bastante bien. Vamos a hacer un acercamiento rápidamente. Como pueden ver, le da bastante realismo a la figura. Y se ve muy, 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 muy bien. Muchísimas gracias, hermano, por este regalo. Me gustó demasiado. Y a mi pequeña niña también le va a gustar ver a esta figura con este accesorio colocado. Se ve bastante bien. Muy contento y muy emocionado con este regalo. Ahora, obviamente, este accesorio también se le puede colocar a la figura exclusiva de Netflix, Walmart Exclusive, Ultra Magnus. El cual es la representación del personaje muerto. Nosotros sabemos que este disfraz lo utilizó el personaje de Ultra Magnus mucho antes de que muriera. La forma correcta es colocárselo simplemente a la versión regular, Leader Siege Ultra Magnus. El cual, repito, que luce bastante bien una vez que encuentre la forma de colocarlo correctamente. Ojalá pueda colocárselo de la forma correctamente para poder tomarle fóticos y poder compartirlas con todos ustedes en mi página de Facebook, Diatron. Aún así, se ve bastante bien. Me gustó muchísimo. Una pantalla chulada. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Y bien, yo creo que esto fue todo por este video. Simplemente un video cortito, un video uptake de Siege Ultra Magnus. Muchísimas gracias, mi estimado Moisés, por este grandioso regalo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto este video. Sin más nada, Diatron fuera. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.